Hola, feliz año nuevo. Estamos desde Canal Universidad de Costa Rica, haciendo Televisión con Sentido, a propósito de llevarle a usted, ciudadanía, un trabajo especial desde los desafíos país que enfrenta este proceso electoral. Para eso hemos invitado desde el campus Rodrigo Facio a dos y dos conocedoras de este tema en especial. Le invitamos a Gabriela Arguedas, que en estos días ha trabajado no solamente el tema de la comunicación social como tal y reflexiones profundas en torno a esto, sino también desde esta experiencia que desarrolla en el doctorado, que creo que es muy importante. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por la invitación. Y bueno, también contamos desde una visión sociológica que nos estaría aportando sobre todo don Randall Blanco. Bienvenido, don Randall. Muchas gracias por la invitación. Hay que iniciar así de golpe. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad electoral que tenemos, Gabriela? Bueno, en este momento estamos frente a un escenario que yo considero que rompe paradigmas frente a lo que ha sido, digamos, una tradición histórica en Costa Rica. No solamente porque de verdad hemos dejado atrás el bipartidismo, no solamente con el gobierno, digamos, del PAC, que no fue necesariamente un abandono del bipartidismo, sino un aglutinar votos de descontento frente al bipartidismo. Pero a lo largo de este gobierno el bipartidismo resurgió. Un partido de Unidad Social Cristiana que estaba aparentemente en estado de coma, resucitó. Y el Partido de Liberación Nacional sigue estando de alguna manera fuerte y ha controlado la Asamblea Legislativa durante estos años junto con los partidos de corte cristiano. Entonces, a lo que nos enfrenta este escenario es a una verdadera atomización y surgen figuras absolutamente inesperadas, absolutamente inesperadas. Yo hacía un comentario un poco de manera irónica de que la idea de que Juan Diego Castro, por ejemplo, pudiera ser presidente de la República hace un año era un chiste. Nadie se lo tomaba en serio. Hoy es una posibilidad fuerte. Sí, recuerdo muchas bromas en redes sociales en ese sentido, inclusive la aparición de algunas figuras políticas que no se hubiesen pensado hace dos años, inclusive, digamos, la fuerza que han tomado los partidos cristianos como tal. Creo que también la figura de Otto Gavara podemos hablar ahora más adelante. Don Randall, si vemos esta realidad electoral que nos comenta Gabriela, ¿cuáles son los verdaderos desafíos que tenemos como país y que en este momento determinado de alguna manera han dado vuelta atrás para poner un solo tema sobre la mesa? Yo creo que hay un tema que habría que colocar de pura entrada, Marlon y Gabriela, y es que hay que huirle a esa presentación del proceso político electoral como una fiesta y como si fuera un asunto de un juego. Esto es muy serio. Lo ha sido hoy, lo ha sido históricamente, pero en Costa Rica existe un sesgo particular de colocar esto como si fuera la fiesta de los ciudadanos y las ciudadanas. Y aquí lo que está en juego son personas, derechos y proyectos de vida individuales y colectivos. Entonces, me parece que una buena entrada es polemizar con esa presentación facilona que termina convirtiendo el problema político que tiene que ver con fuerzas, con intereses, con posiciones, con aspiraciones y sueños. Y eso se dirimen también en el escenario electoral. Entonces, me parece que un desafío de entrada es cómo concebimos el momento político electoral. Y yo prefiero colocarlo como un momento que nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que está efectivamente en discusión y por qué se privilegian unos temas y unas agendas y se ocultan otros. Entonces, me parece que eso es un tema como para arrancar. Una agenda muy conservadora, Gabriela. Tremendamente conservadora. Una agenda que nos demuestra que hemos retrocedido, en efecto. Ya no es solo una apreciación. En este momento estamos discutiendo temas que hace 30 años parecían absolutamente resueltos. ¿Estamos echando por atrás? Sí, claro. No solo Costa Rica. Es una tendencia global. Pero lo estamos viviendo en Costa Rica. Por ejemplo, hace 30 años no había ningún tipo de polémica por hablar de aborto terapéutico. Y se realizaban los abortos terapéuticos sin ningún problema. Hoy pareciera que es un asunto que genera escándalo, que genera polémica. Sí, cuando el aborto terapéutico está despenalizado desde los 70 en este país. Entonces, en efecto, hemos retrocedido. Ese retroceso tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es, lastimosamente, el resultado tremendamente negativo que ha tenido para muchísima gente, para las clases más vulnerables, el modelo económico neoliberal. El aumento de la desigualdad, la crisis de la educación pública, el desempleo. Todo este tipo de situaciones contribuyen a una exacerbación del conservadurismo. Cuando hay crisis económica severa, hay una vuelta a discursos muy conservadores y hay una reemergencia de, sobre todo, el conservadurismo religioso. En el siglo XXI, lo que estamos viendo ya no es solo conservadurismo religioso, es fundamentalismo religioso, que tiene que ver con esta ansiedad, con esta incertidumbre que tienen grandes cantidades de personas en el mundo. Estamos desde Canal Universidad de Costa Rica, haciendo televisión con sentido, con invitados especiales, con Gabriela y con Don Randall. Don Randall, esa fiesta electoral que usted hablaba, y ahora Doña Gabriela nos aporta algo muy importante, que es ese bloque conservador. ¿Quiénes son ese bloque conservador? Y que lo vemos de primero en encuestas liderando, de algún modo, la elección de este 4 de febrero. Tiene diversas manifestaciones, diversos nombres, diversas caras, diversas marcas políticas. Pongan nombres y apellidos, ¿cuáles serían los partidos? Porque los que lideran en este momento serían el Partido Integración Nacional, Liberación Nacional, que tienen, sin duda alguna, sectores y grupos muy fuertes dentro de su interior, pero no son los únicos. Hay un importante grupo de partidos que se autoseñalan como religiosos, y que tienen, sin duda alguna, mucho en su base interpretativa de los contenidos que Gabriela está señalando ahorita. ¿Metería el PIN y el PUSC en ese mismo bloque? Por supuesto, hay sectores muy fuertes dentro y fuera de los partidos políticos, porque evidentemente los púlpitos y las iglesias cristianas son espacios donde se predica la religión y se predica la política. Exacto. Hay algo básico en discurso sociológico, y es que el pastor, para que le ponga atención, azota el púlpito. Y en estos días se nota una fuerte intención de ese bloque conservador de azotar sus palabras para que la ciudadanía tome una decisión en satisfactorio hacia ellos. Tal vez hay un factor ahí de fondo, ha sido claramente captado por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hay una consistente base conservadora y neoconservadora en la cultura política costarricense y en los diversos estratos. Entonces, claro, para movilizar esas pasiones, esas emociones, el lenguaje y el gesto agresivo juegan un papel importante, porque lo que se está activando ahí, más que ir a un debate como lo está planteando Gabriela, es apelar al miedo como un fenómeno que movilice en contrario lo que pudiera ser una posición electoral argumentada y razonada. Tal vez ahí, Marlon, lo que está en discusión también muy fuerte es si efectivamente la campaña se resolverá por la vía del razonamiento y la argumentación o por la vía del atizar emociones y pasiones. Y creo que eso también está abierto y todavía no podemos terminar de calibrar cuáles son los efectos que se van a vivir. Tenemos de frente un voto muy emocional, Gabriela. Sí, claro. A ver, los procesos políticos siempre son emocionales, ¿verdad? Siempre están las pasiones políticas de por medio. El problema es cuando las pasiones políticas anulan la posibilidad de un diálogo razonado. Entonces, lo que yo estoy observando en este momento es una restricción casi absoluta para la posibilidad de debate de ideas. Prácticamente está asfixiada esa posibilidad. Y lo único que estamos encontrando es discurso dramático de diversos sectores, pero sobre todo un dramatismo que está vinculado con una cosmovisión específica, digamos, de los grupos, vamos a llamarle cristianos. Si ustedes se dan cuenta, el discurso está marcado por frases que son terroríficas, de miedo, apocalípticas, ¿verdad? Va a desaparecer el país como lo conocemos, va a desaparecer la sociedad como la conocemos, van a venir cosas tremendas por, por ejemplo, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y este discurso es una cortina de humo. Es decir, yo no voy a negar, por supuesto, la importancia que tiene la discusión de temas que tienen que ver con derechos humanos de poblaciones históricamente discriminadas, sobre todo de las poblaciones de la diversidad sexual y de las mujeres. Permíteme hacer una nota al pie porque usted lo dijo hace escasos minutos. Esto también refleja una clara realidad mundial. Sí. No es algo que pasa solamente acá. No, no es algo que pasa. Y es muy valioso ese aporte que ha dado usted en esa situación. Trump es presidente de los Estados Unidos. No lo hubiéramos imaginado. Por esto, ¿verdad? También por esto. El voto fundamentalista religioso fue determinante para que Trump llegara a la Casa Blanca. Y ya vemos los resultados para el mundo, no solo para Estados Unidos. Pero entonces, lo que está pasando en este momento es que sectores que en realidad no les importa la religión, ni les importa si existe Dios o no existe Dios. Yo no creo que Antonio Alberto de Santos sea una persona muy creyente, en mi opinión personal. Lo que veo es un uso oportunista de este tipo de discurso apocalíptico que sí le llega a una gran cantidad de personas que consideran que esto es una realidad, que es una realidad que el país se va a desmembrar porque le hagamos caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, ¿ese uso manipulador sirve para qué? Es una gran cortina de humo. Con ese discurso no estamos discutiendo la agenda fiscal. Con ese discurso no estamos discutiendo sobre desempleo, sobre el asunto de transportes, sobre el asunto medioambiental. Todos los grandes problemas nacionales están escondidos del debate público porque el discurso de fundamentalista, religioso, ultraconservador, apocalíptico, de miedo, de pánico es el que está dominando todas las esferas. Y entonces, dígame cómo no van a haber pasiones desenfrenadas. Si es como si estuviéramos en este momento una batalla entre el bien y el mal, ¿verdad? Es una escena casi sacada de algunas de las imágenes dantescas de los infiernos. ¿No puede haber razonamiento político en estas circunstancias? Teniendo de frente un bloque conservador que se identifica con el Partido de Liberación Nacional, el Partido, en este caso, Integración Nacional, el Partido de Unidad Social Cristiana y también se suma a esto un conglomerado de partidos que deberíamos de decir lo representan los partidos religiosos. No podríamos dejar tan poco fuera al Partido Republicano que representa también el doctor Rodolfo Hernández, creo, en ese sentido. Con ese escenario, las reflexiones de nuestros invitados apuntan a una atomización que no permite a la ciudadanía conocer verdaderamente cuáles son los temas, países, los desafíos importantes. Ahora, Gabriela recordaba la importancia del tema fiscal, por ejemplo, pero también tenemos el tema de salud, que es fundamental, la seguridad. Y ahí, hoy vamos a tratar de hacer una lista de temas que han sido descartados por la ciudadanía. Estamos en Canal Universidad de Costa Rica, haciendo televisión con sentido, recordándoles a ustedes que existen desafíos país importantísimos y que en esta próxima lección es importante que usted los sepa reconocer. Volvemos, estamos desde el Canal Universidad de Costa Rica, poniendo en la mesa los desafíos país que tenemos a propósito de la elección este 4 de febrero. Bueno, don Randall hacía algo que es muy importante, casi que una regañadita, diciendo que en este proceso electoral se caracteriza porque vociferemos a la ciudadanía que hay una gran fiesta, que eso a veces se aprecia mucho desde la educación ciudadana como la posibilidad de manifestar nuestras indignaciones. Y resulta que en este caso no aplica. En este caso deberíamos de hacer una revisión crítica de hacia dónde vamos. ¿Y cuáles son los desafíos verdaderamente que tenemos en la mesa? Gabriela nos hacía un aporte fundamental de dos temas específicos. ¿Cuáles otros temas se encuentran, don Randall? ¿En la mesa, en estos días que se descartaron? Yo insistiría en el tema del modelo económico, que ha sido presentado como una suerte de panacea que va a resolver los problemas del desarrollo en Costa Rica. Y ya tenemos suficiente estadística y suficientes resultados históricos, sociales y humanos para mostrar lo contrario. Lo ha dicho el Estado de la Nación en otras investigaciones. ¿Por qué ese modelo de fomento a las exportaciones o el modelo de competitividad, que se suele llamar, ya ha sido caracterizado así por el Estado de la Nación? Es el responsable de la producción de una extraordinaria desigualdad. Probablemente top en América Latina, ¿verdad? Costa Rica tiene una de las desigualdades más profundas en la región, si no la más alta. Y ese tema tiene que ser revisado de nuevo, porque el grueso de las agendas de los partidos pasan por ni siquiera discutir los resultados de ese modelo, que más que modelo de desarrollo, es un modelo de acumulación. Y eso hay que subrayarlo claramente. Porque ya se nos vendió la idea dorada perfectamente, que ese es el modelo de desarrollo que Costa Rica necesita. Y yo creo que hay suficientes resultados como para decir que ese modelo necesita revisión y transformación. Está privilegiando descarnadamente a unos pequeños sectores que acumulan extraordinariamente y a otros que son literalmente excluidos. Entonces, me parece que ese es un tema que, excepto tal vez el Partido de los Trabajadores, el grueso de las agendas están colocadas como si ese fuera un pacto estratégico nacional. Y eso es un insulto a la vida política costarricense. Hay otro tema que me llama mucho la atención, sobre todo porque estamos en cifras en rojo según la Organización Mundial de la Salud. Tenemos 12 homicidios cada 100 mil personas. Y dice la organización que eso representa que Costa Rica escale al porcentaje número 10. O sea, que estamos entre los países más violentos del mundo. Eso no lo pensaríamos si nos comparamos con Honduras, donde fallecieron periodistas, inclusive fallecen mujeres todos los días. Fallece una mujer todos los días porque es el líder en femicidios en toda América Latina. Entonces, don Randall, también el tema de la seguridad de repente podría ser... El tema de la seguridad, indudablemente. El tema de... Pero es que, claro, el tema de seguridad está colocado en la clave interpretativa que señalaba Gabriela. Es un asunto de mano dura. La perspectiva de derechos humanos y seguridad humana. Es un asunto de mano dura, nada más. Y el problema es bastantes veces más complejo que eso. Si lo seguimos dejando ahí, efectivamente seguimos creando las condiciones para que se reproduzcan esos escenarios y esos esquemas. Otro tema que me interesa subrayar es el tema de la evasión fiscal, que es un escándalo en Costa Rica. Es un escándalo y sobre el que solamente se hacen alusiones en general, pero es hora ya de ir a reformas institucionales, jurídicas y políticas que efectivamente señalen a los evasores con nombre y apellidos y los penalicen. De voluntad política para eso. Eso en Costa Rica no existe, pero hay que señalarlo. Habrá voluntad política para eso. Bueno, es que esa voluntad política tiene que ser doblada con presión política ciudadana. Si nos quedamos en el acuerdo interpartidario, eso es un tema que nunca va a ser... Precisamente la cortina de humo que yo les decía hace un momento sirve para que estos temas no se discutan. Es el boicot. Y por eso es que el Partido de Liberación Nacional, el Partido de Unidad Social Cristiana, partidos grandes de trayectoria, no solo los pequeñitos estrictamente fundamentalistas, le hacen coro al discurso fundamentalista porque les permite esconderse y no tener que discutir evasión y yo agregaría ilusión fiscal también. Porque estos partidos representan históricamente a los sectores más privilegiados de la sociedad que precisamente acumulan gracias a la evasión y a la ilusión fiscal. Entonces, no va a haber voluntad política para discutir estos temas porque van a seguir durante años explotando esta manipulación grosera, demagógica, con base en las creencias religiosas de las personas. Y yo quería meter un momentito la cuchara con respecto a lo de seguridad ciudadana. Hay una correlación, esto ya está demostrado en numerosos estudios e incluso también lo ha demostrado la OMS, a mayor desigualdad, mayor violencia. Así es. Y la desigualdad en Costa Rica aumenta y al mismo tiempo aumenta la violencia. Es que es muy fácil. Eso es básico. Que no se esté discutiendo es porque no hay interés político en discutirlo, pero la evidencia está ahí. ¿Y cuál es la receta que nos da? Hasta el partido Nueva Generación, Sergio Mena, que de Nueva Generación tendrá generación, pero no es nueva, es vieja. Las ideas son absolutamente viejas. El partido Nueva Generación, el PASE, el PIN, el PUSC, el PLN, todos salen con la misma receta. ¿Cuáles partidos se salen de ese bloque conservador y apuntan encuestas de algún modo a poder tal vez entrar a una segunda ronda? Ya te respondo eso porque me queda la idea cortada anterior. Que siguen insistiendo en la familia. Que hay que poner todas las baterías a la familia para resolver lo de seguridad ciudadana, para resolver todo lo demás. Todo tiene que ver con la familia cuando la familia es una abstracción. Es una abstracción. ¿Qué significa la familia? La familia es el lugar más peligroso para las mujeres y las niñas en este país y en toda América Latina. Ahí es donde se dan los primeros casos de violencia, de abuso sexual y de femicidio. Entonces, de repente, el discurso que está prevaleciendo es que las mujeres somos las que tenemos la culpa de que haya asesinatos, de que haya robos, de que haya crimen. Porque todo tiene que ver con la mamá. Todo tiene que ver con que no hay una mamá que está cuidando a los hijos y por eso se les hicieron delincuentes. No hablan de la desigualdad, de la expulsión del sistema educativo, no hablan del desempleo en la juventud, no hablan de las maras y el narcotráfico. Hay datos muy valiosos de la deserción escolar vinculada también con abusos de poder en lugares rurales, con el caso de niñas y hombres que les superan edad. En este caso, yo creo que sería fundamental también identificar cuáles son los partidos en este momento que están de algún modo haciendo la diferencia y podrían entrar en esa segunda ronda. Yo diría que el PAC y el Frente Amplio... El PAC igual tiene sectores conservadores en pugna, con sectores, digamos, más progresistas, por llamar de alguna manera. El Frente Amplio igual tiene sectores conservadores en su interior y sectores que se autoproclaman progresistas. Entonces, es que el escenario, Marlón, es muy complejo. Tenemos que hacérselo saber así a la ciudadanía que nos está viendo. Me llama mucho la atención porque yo siento que el país en el 2003 o 2014 estuvo preparado para votar a la izquierda. Recuerden cómo creció José María Villalta. En esta elección parece que es algo muy... No, ese escenario cambió absolutamente. Totalmente. Hay que tener otro dato en consideración. Están disputando... O sea, el FA podría desaparecer, de algún modo. Bueno, yo es que no me vinculo al profetismo, entonces, ¿verdad? Prefiero ver resultados. Pudiera decir que efectivamente... ¿En las encuestas? Uno pudiera pensar que va a tener algún impacto importante. Pero mucho también tiene que ver con que ese partido y sus dirigentes estén en condiciones de hacer la autocrítica que no han querido hacer todavía. ¿De acuerdo? Como para poder, efectivamente, no solamente son factores externos a la dinámica política, sino su propia responsabilidad. Y eso tienen que asumirlo porque si vamos a hablar de madurez política, de una democracia que se quiere consistente, los partidos tienen que... Y los diversos grupos que integran los partidos tienen que ir a ese debate interno autocrítico y profundo. Quería señalar un aspecto sobre la disputa no es solamente a nivel ejecutiva. Hay 13 partidos, 12 candidatos y una candidata. Pero también hay 19 partidos adicionales que van a disputar la asamblea legislativa, que es un escenario fundamental en toda esta discusión. Partidos, además, que algunos de ellos van a tener alguna posibilidad, efectivamente, de pellizcar votos. San José tiene, además, de los partidos nacionales, tiene 8 partidos provinciales en disputa. Y el siguiente que tiene más partidos en disputa es Cartago, que tiene 4, donde probablemente, de nuevo, por eso ver esto como progresistas y conservadores, hay que ir a ver los grupos progresistas y conservadores dentro de los partidos y las audiencias diversas en las provincias que van a votar de manera muy desagregada. Y eso sí nos augura lo que decía Gaby desde el inicio, una más profunda atomización del escenario político y parlamentario. Fernando, lo que dice usted es muy alarmante, porque si existe un panorama ideológico que la gente podría ver de esa manera, en la realidad y en la práctica y en ser consecuentes, no existe. Es que hace tres décadas, por poner algún mito histórico, era muy sencilla la resolución, digamos, de la preferencia electoral, porque había lo que se llamaba una lealtad partidaria. Entonces, los costarricenses y las costarricenses votaban casi que sin problema en las tres papeletas, ¿verdad?, por el mismo partido y ni siquiera por el partido ni por su ideología, era por el candidato, porque las campañas en Costa Rica han sido históricamente nuclearmente presidencialistas. Por eso tenemos que empezar a ver distintos niveles y empezar a entender las lógicas muy complejas. Aunque Liberación conserva ese 20%, pareciera. Bueno, pero es que se pareciera que yo sí estoy de acuerdo. Sí, porque si damos algo por sentado aquí, yo creo que nos enrampamos. No, no, y además hay algo muy curioso, no le da para poder ganar el primer error. No le da. Aunque yo no descarto, ¿verdad?, ese escenario, no lo descarto, y menos con lo que pueden ser los efectos de la declaración de la opinión consultiva de la Corte, menos introduciendo esa variable en las pocas semanas que quedan. Porque sobre ello se puede montar una extraordinaria plataforma que unifique inclusive hasta las alianzas más impensables. ¿Eso que dice Randall nos podría dar la esperanza de que se pongan en la mesa estos temas nuevamente? Ah, no. No, es al contrario. Todo lo que le... En estos temas de acuerdo. PAC podría crecer, perdón. PAC podría crecer a partir de esto. De nuevo, es una especulación. Pero lo que yo observo... Lectura sociológica, netamente. Lo que yo observo en estas primeras horas después de que se comunicara oficialmente la opinión consultiva, tenemos dos grandes bloques. Hay una polarización social de quienes... Los grupos son los que celebran esto como la mejor noticia que hemos recibido en 50 años y los que reciben esto como la peor noticia que se ha recibido en el país desde que existe. ¿Verdad? Entonces, vean qué complicado un escenario de este nivel de polarización y de este nivel digamos de drama. Voy a ponerlo así, un poquito más en pop culture. Es como estar viendo una telenovela. Esto es impresionante. El desgarro con el que la gente está viviendo esto. La felicidad o la tristeza. Entonces, pueden pasar varias cosas. Que la tristeza o el enojo se articule y más bien entonces en primera ronda gane una opción conservadora. Así es. ¿Verdad? O que se articule esta satisfacción de esto que está sucediendo es que lo veo más difícil porque el país sigue siendo principalmente conservador. Exacto. Tiene acabado el tiempo. Entonces, esta buena noticia no necesariamente va a tener un bonito correlato. Sí. Podría no tenerlo. Hay algo muy importante. Para el próximo 4 de febrero vamos a tener a Gabriela y también a don Randall haciendo parte de este análisis. Creo que nos deja muchas enseñanzas las reflexiones que han salido a partir de esta conversación porque lo que muchas veces como ciudadanía uno puede apreciar y ver verdaderamente no puede declararse como destino profético. Uno. Y dos, efectivamente la puesta en la mesa del PAC como gobierno no necesariamente puede ser traducido en votos. Muchas veces se podría ser apreciado así en la ciudadanía. Y finalmente creo que responsabilidad de la Universidad de Costa Rica levantar la mano y también ser otra vez motivo de referencia. Y en ese sentido desde el canal Universidad de Costa Rica hacemos un esfuerzo de este proceso electoral para llevarle a usted las mejores posibilidades de un voto crítico que según Gabriela de algún modo ha puesto en una mesa un boicot que ha significado que usted no esté informado. Y creo que don Randall nos decía algo muy importante. Déjese de fiestas electorales y preocúpese más por el destino de su país. sigan acompañándonos viendo Televisión con Sentido tenemos una serie de trabajos a propósito de estas elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.